hola hola a todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal a su canal a su casa y yo me llamo beata y bueno esta vez les estoy grabando el haul de las compritas que he hecho últimamente ya tienen el haul o el vídeo de compritas de ropa para mi bebé por si no lo hayan visto trataré de dejarles el enlace o bueno la etiqueta en el vídeo no sé ni de qué lado pero bueno ya saben cómo funciona esto de youtube y pues nada ahora ya les estoy grabando el vídeo de compritas para mí y este un regalito digamos así entonces bueno si les interesa ver qué cosas me he comprado en estos últimos meses que no estuve aquí en youtube pues obvio quédense primero voy a empezar con el regalito como yo les acabo de mencionar y bueno el regalito me lo hizo mi esposo más bien me hizo cuatro regalitos y son estas pulseras y no las compró él sino él las hizo por si les interesa él hace pulseras bueno hizo esta en tono a café con unas piedritas azulitas y unas no sé digamos con unas cositas así con piedra luego otra así negra con gris y con una mariposita mi esposo sabe que es lo que me gusta ahora otra azul con también piedritas azules y una mariposa él sabe que me gusta el color azul y bueno esta digamos que eran dos pulseras él hizo una de dos y me gusta mucho más como quedó así también puso estas piedritas no sé si cámara enfoque pero bueno este estos fueron los regalitos de mi esposa la vez que no sé ni por dónde empezar bueno ya empecé obvio pero no sé por dónde empezar entonces bueno primero les muestro o un par de prendas que me llegaron de la tienda fashion nova precisamente como en el mes de julio creo y de hecho me han podido ver por lo menos la blusa si me la han podido ver el pantalón tal vez no bueno me animé a comprar en esa tienda había escuchado muchas buenas opiniones sobre sus jeans y bueno dije bueno de una vez me compro alguna prenda más y bueno no les puedo dar los precios si encuentro el correo de fashion nova o las mismas prendas les estaré dejando el enlace a las prendas pero he notado que la marca bueno la página esté va cambiando digamos sus cosas y entonces bueno no me acuerdo pero creo que la blusa me costó como nueve dólares o así y pues es este es esta blusa como pueden ver tiene un bueno no escote pero no sé cómo llamarlo tanto delante como detrás por eso me puede ver es si manga y se abrocha aquí alrededor del cuello tiene cuello digamos que alto y es color creo que le penean acá aquí o cosa así y este lo único que digamos no me gusta de esa página que no tiene muchas prendas no tienen muchos a muchas opciones de colores digamos creo que esta blusa teníamos nomás tal vez dos era creo que negro y este y pues negro no quería blusa negra quería de otro color y bueno dije bueno un color que no tengo en la barra en mi closet y la que está muy bonita y mi a mi esposo le encantó esta blusa junto con el pantalón o sea combinado con el pantalón que me compré con el jeez ya me lo he puesto mil veces lo he lavado y está genial no se lo voy a poder tal vez mostrar muy muy bien pero eso es un jeez así azul simple no tiene hoyitos ni nada por el estilo es de cintura alta y si muy muy alta y es la talla 3xl y dice afrodite no sé si sea este el estilo pero bueno este fue el jeans que me compré este si me costó tal vez unos 34 dólares o así porque yo no sé un ningún cupón de descuento porque no sabía que la tienda tenía cupones de descuento pero no pasa nada la verdad es que estoy muy contenta con estas dos bueno vayamos tal vez al paquete de 2 of colors yo compré cuatro labiales algunos tienen cajitas otros ya no tienen cajita no sé dónde está pero bueno este voy a empezar voy a abrir el que bueno la cajita por si nunca la han visto está así de 2 of colors y al final pueden ver este el color del labial que viene también con su nombre de hecho esta cajita no es esta bueno bueno me estoy dando cuenta que este no tengo otro labial porque el que es aquí no es el que compré esa vez pero bueno no importa de hecho no sé si les voy a mostrar todo lo que este me compré hoy me llegó en ese en ese lapso que no estuve aquí en youtube bueno espero que no les importe pero muchas cosas ya la han podido las han podido ver en mis redes sociales y me siguen en mis redes sociales y bueno entonces les muestro tres colores el otro que es un color a chocolate de hecho se llama se llama chocolate wasted y si tienen este swatches en mi instagram y en mi facebook es este digo un color chocolate este cálido y bueno otros dos es este coral crush creo que yo lo quería tener desde la primera vez que lo vi pero no me lo compré y este luego este bear with me que son realmente más oscuros de lo que aparecen porque el empaque así es como frost digamos así es un color nude y esto creo que si me lo compré o igual me lo había comprado antes pero bueno estoy segura de que si esa vez se me compré a ver vamos a buscar si esto también me lo compré esa vez y tenían de hecho el descuento si no recuerdo mal tenían un descuento para que no aparece dice que usé un cupón creo que tenían descuento de 25 porque cumplían no sé cuántos años cuatro años o algo así cumplía la marca entonces aproveché este a para comprar ahora sí este a todavía sigo esperando un paquete que ella la verdad es que dudo que me llegue porque al parecer al correo que sea los desaparece y la marca de hecho ya los envíos bueno este baratos que costó como 12 dólares el envío ahora creo que el envío más barato a méxico es de 36 dólares o así entonces me da mucha mucha tristeza que estas este tipo de cosas pasen y uno pues como consumidor tenga que sufrir pero pues ya ni modo la verdad es que bueno yo espero que todavía tengo la esperanza de que me llegue mi paquetito de una como colección o colección no sé cómo llamarlo este quieren un empaque como color menta pero bueno si no pues ya ni modo y pues si ustedes que querían comprar algo de dos of course pues color si viven en méxico pues tengan en cuenta que ya no tienen envío barato para méxico hay por cierto el labial que traigo puesto es el otro paquetito que me llegó en esos meses pasados es el de jay cosmetics y yo me pedí el labial metálico guagua que es este color ya me lo han podido ver también puesto en fotos en fotos de maquillajes y es uno de los bueno digamos que recientes este labiales metalizados metálicos de la marca que salieron no sé tal vez en primavera o así también compré el famoso lip topper en skinny dip y me creerán casi no lo he utilizado se me olvida que lo tengo y también el rubor el iluminador rose gold ya saben yo la loca de los iluminadores viene en esta cajita así rosa y en ese empaque como más plateado tal vez y este yo quería realmente otro color pero estaba agotado en ese momento era algo de rose también pero no era rose gold y este pues ya ni modo no importa este de hecho se ve más en el empaque se ve rosa pero en la piel se ve más dorado no se ve rosa bueno vamos a ver qué tengo en la bolsita de bath and body works esa vez aquella vez cuando fui a comprar tenía muy buenos descuentos de ciertas velas y yo compré tres una se la regalé a mí a mi cuñada entonces no la tengo pero cada una me costó 190 pesos y bueno una de las que compré fue watermelon lemonade está más veraniega más a primaveral y la verdad es que huele riquísimo también le gustó mucho a mi esposo y esta la escogí yo y está la otra este la escogió mi esposo praline picano como sea que se llame es así bueno es así blanquecita y es así me huele como a galleta este como a otoño a navidad digamos y la otra les digo no me acuerdo cuál fue pero éste esa se la regale a tengo un buen de bolsitas así que voy a ir sacando y en esas bolsitas hay otras bolsitas también me llegó un paquetito de ebay y que ese sí no se tardó nada y bueno dieron qué tontería estoy comprando pero bueno compré estos no sé ni cómo llamarlo estas tarjetitas para las maletas estas como pueden ver son iguales más de diferentes colores y estas son más grandes y lo que me gustó dice no it's not yours y not your bag y también dice not your bag en esta y creo que me costó como un dólar cada tarjetita y aquí pueden poner su nombre la dirección etcétera por si se pierde su maleta que mejor que esto no pase pero bueno esto fue compra en ebay y luego fui a la tienda bueno aquí no aparece pero es sherry cosmetics también hace envíos a toda la república mexicana y bueno a esta tienda cuando fui me compré estos dos polvos de airspon a translucent extra coverage y de hecho compré el iluminador déjenme déjenmelo bueno déjenlo bueno ya encontré el iluminador el polvo de hecho ya está más caro cuesta 250 pesos yo la primera vez hace más de un año lo compré a 200 pesos este la tienda está en colonia roma si no recuerdo mal pero tienen su perfil sherry cosmetics tanto en instagram como en facebook y compré este iluminador precios de wet and wild quería mucho tener uno de esos iluminadores este me costó ahora ya ni me acuerdo pero como unos 190 pesos creo no me acuerdo y bueno otra cosa que tengo aquí en esta bolsita que no fue de esta tienda pero creo que ese rubor lo compré durante mi ausencia fue este rubor de mac que lo compré por error si repito las cosas bueno lo siento no se llama just a pinch lo compré por error porque quería el iluminador de la línea skin finish extra dimension pero bueno el muchacho que me atendió no me no me entendió me atendió pero no me entendió y pues ya ni modo pero la verdad es que estoy muy contenta con este rubor y siento que si ya se lo había mostrado pero bueno da igual por cierto este vídeo va a ser largo lo siento pero pues no he grabado vídeo de compras en meses así que pues lo siento también fui a bellísima y de hecho una de las cosas creo que está en otra bolsita entonces les voy a mostrar nomás lo que hay en esta bolsita y este ya luego les mostraré otra cosa verdad compré tres esmaltes dos bueno los tres son de lure pero dos son de la línea salón fórmula nail color este como grisáceo liláceo se llama lavender bloom y éste se llama log in así como del color de la blusa creo que yo compré en fashion nova y el último es este de lure gel ready de la línea gel ready y éste se llama istanbul este no lo he probado todavía pero al otros dos creo que tengo me gustan más que de esta línea digamos de la normal si se puede decir así y aquí encuentro una compra que fue en walmart fue este esmalte bueno más bien ya un nail polish top coat no lo he probado todavía y también ahorita les muestro este esmalte que traigo o puesto en las uñas que también es de esas pero está en otra bolsa y este no me acuerdo cuánto que me costó me lo van a perder aquí está el otro esmalte que les decía de essence este no se costará unos 30 pesos es número 64 island hoping y está muy muy bonito el color tengo la bolsita de chedraui y aquí este tengo unas compritas de chedraui este labial de la línea gold obsession o de la colección gold obsession de l'oreal está precioso miren como color revino muy apto para otoño invierno o bueno para cuando ustedes quieran me costó 150 pesos también esta máscara que creo que ya la voy a abrir va a ser la siguiente máscara de pestañas que voy a utilizar es de essence a lash princess en la moradita también había la verde yo he probado la rosita y me gusta mucho la verde de hecho costaba más barata como 68 pesos y esta me costó 83 pesos lástima que no es a prueba de agua dice sculpted volume mascara pero no dice que sea a prueba de agua así que la voy a tener que combinar con algo a prueba de agua y también estos dos esmaltes que me emocionó me emocioné mucho al haberlos de la marca skin finish skin finish simple simple colors me costaron 29 29 pesos los dos y me emocioné porque estos esmaltes los mismos los dejé en lituania y alguna vez me los había enviado marilyn del canal belleza simplificada y la verdad es que los dos combinados al menos me duraron y recuerdo muchísimo tiempo tengo una bolsita del centro de la ciudad de mexico fui a comprar varias cosas de visu necesito ir de nuevo a comprar los nuevos esmaltes de visu pero bueno antes de mostrarles cosas de visu les muestro que compré este estos dos pares de pestañas de la marca mia secret que cuestan como mucho 30 pesos estas ya las he utilizado a las número 110 me gustan mucho y estas las 99 las he sacado varias veces en mis favoritos y necesito comprar más pestañas de esta marca que me gustan muchísimo bueno hablando de visu compré cuatro esmaltes uno repetido que ya tengo y se me está acabando que es este el color así como lila lavanda es jacaranda número 227 es mi favorito yo creo luego 176 jade como que los que son así pasteles no duran mucho como el de jade por ejemplo y este de dulce mamé 268 bueno me da lastima la verdad y el último es 025 maniquí este creo que me duró más en las uñas y también compré por lo que fui la verdad es que fueron los delineadores aquí veo que me falta el verde pero bueno compré varios delineadores de estos de visu delineadores líquidos que dicen que son waterproof la verdad que no son waterproof pero bueno compré dorado aplateado compré morado verde que me falta azul este no me acuerdo cuánto me costaron dos negros y dos cafés también me falta uno café uno este es treasure otro es café este tiene como brillito digamos así una base muy oscura más común negra digamos así pero tiene brillito y digo fue el centro comprarlos porque ahí sale más más económico este cerca del zócoló hay una tienda bueno digamos que son cerca del zócoló en la calle 20 de noviembre bueno vamos a ver esta bolsita de walmart que tiene otras cosas me compré otro antipas en la tienda todo moda me costó 69 pesos luego esto fue fue compra en la farmacia san pablo la crema la de neutrógena que me gusta mucho para las manos secas luego viene la basura otros dos desodorantes esta vez escogí este de rexona en el empaque negro bueno con la tapa negra que no lo había probado y también quiero probar este de garnier bio olor blog pues vamos a ver qué tal me parece y también compré varios discos o almohadillas de la marca equate no encontré las de zoom los discos o almohadillas grandes de zoom en aquel walmart por lo menos esto contiene creo que 50 y costó como 30 pesos compré dos empaques y un empaque de los regulares de los chiquitos digamos así y estos tienen 100 piezas y también compré estos estos perfiladores de equate que saben que me gustan son los más económicos los que por lo menos yo he encontrado como 40 pesos y son muy buenos y bueno ahora sí creo que es ya la última compra si se me olvida algo pues lo siento así es esto cuando no grabas por meses no las compras no creo que hayan sido muchas compras para teniendo en cuenta cuánto tiempo yo estuve ausente bueno lo último va a ser lo que está en la bolsita de sephora porque le digo lo que está porque no solamente son cosas de sephora por ejemplo me compré en un chedra hoy creo fue esta mascarilla de l'oreal mascarilla efecto detox arcillas puras de las nuevas de l'oreal creo que salieron como al inicio de este año y aquí pues apenas están llegando hay mascarilla purificante mascarilla efecto detox que es esta y mascarilla exfoliante y escuchando creo que ahora sacaron otras dos o tres este bueno por lo menos escuché en un video de una chica española y bueno fue esta que costó como si 130 pesos más o menos puedo decir que me gusta pero no me fascina y otra cosa que no es de sephora es el eliminador que me compré en bellísima precisamente de milani número 100 de 0 1 aftergloss y es el que traigo puesto el día de hoy no sé si se pueda ver pero bueno está precioso este iluminador quiero más pero el problema luego que es que de los que hay luego normalmente no tienen colores claros pero ahora si que no me acuerdo realmente si tienen colores claros o todos los demás que tienen como son como 6 son oscuros y bueno en sephora fui corriendo como a mediados de agosto a comprar esta paleta la naked heat que en estados unidos salió como la primera semana de junio y aquí llego bastante rápido pues nada ya tendrán la reseña de la paleta en el canal yo este me hice este maquillaje con esta paleta y con el iluminador que es el color principal del párpado este el día de hoy y también me compré la base tenía muchas ganas de probar esta base de lancome no sé como se diga porque yo no hablo francés es el tono más claro creo que el que yo encontré es el número 010 beige porcelain es la base que traigo puesta el día de hoy y la quise probar porque nikki tutorials dijo este que era bueno la octava maravilla digamos así no compré todo lo que ella dice que es la octava maravilla pero esta base si me llamó mucho la atención y también mi bálsamo de la marca jack black es natural mint es el bálsamo que si me gusta y aquí a veces muchacho me dio unos regalos por cierto la paleta costó 1.040 pesos por si les interesa aunque ahora ya pueden comprar en línea en la página de sefora méxico y ahí vienen todos los precios la base 890 y el bálsamo 170 y los regalitos que me dio el muchacho fue en sefora antara fueron estas sombras que alguna vez ya me las dieron y se las regalé a ustedes a una de ustedes en un sorteo son de la misma marca de la tienda luego me dio esto alterna hair care caviar repair esto es acondicionador luego otro acondicionador de la misma marca el step one makeup forever el primer que me gusta y el último regalo que se me cayó es el tattoo liner de Kat Von D el tamaño chiquito y bueno yo me puse bien feliz más que por otras cosas me alegro mucho que me diera este delineador que me gusta y bueno ahora si ya terminamos supongo que el video va a ser como de 30 minutos pero para unos 3 meses sin compras bueno sin video de compras yo creo que está muy muy bien y pues aproximadamente no les estaré haciendo videos de compras cada mes sino cada 2 3 meses cuando tenga cosas este tal vez para también para gastar menos dinero digamos así no este para ser más consciente o como llamarlo este en este momento no tengo bueno tal vez hay una cosa o dos como mucho las que quisiera tener pero no tengo ganas de tener algo más entonces mejor para mi bolsillo verdad pero bueno yo espero que se hayan entretenido viendo este videito comparten en los comentarios que es lo que se han comprado ustedes últimamente gracias por todo su tiempo su cariño gracias por seguir suscribiéndose a este su canal les mando muchos besos y abrazos no olviden de compartir este video en sus redes sociales síganme en mis redes sociales y nos vemos en el próximo video bye bye